¡Leo! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles, lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que viene para ti es el arcángel Ariel. Esta es la carta de la reina de oros. Te está hablando de una semana en donde vas a sentir muchísima energía positiva a tu alrededor, mucho amor. En donde también es un momento para consentirte, hacer algo que te dé alegría, que te dé tranquilidad. Darte uno que otro gustito también esta semana. Y se te va a presentar con esta energía del arcángel Ariel esa oportunidad para sentirte querida, querido, atendido. Es una semana también en donde muchas personas van a querer estar en contacto con tu energía. Porque tú vas a hacer todo lo posible para estar feliz y lo vas a lograr. Y esa vibración en alto va a estar atrayendo a otras personas también a ti en tu camino. Una semana de recibir o dar también consejos muy sabios. ¡Qué bien! Vamos a ver también tus energías. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tenemos... La energía de la pereza. Y, pero en este caso, esta energía es esto que te estaba indicando. De consentirte, de relajarte, de darte un tiempo para ti, ¿sabes? De estarte así tomándote una piña, colana. De estar así relajada, relajado. Podrías incluso también estar pensando en unas vacaciones. En tomarte unos días libres. O podrías estar pensando en que quieres un periodo de tiempo mucho más relajado, mucho más tranquilo. Para estar en conexión contigo misma, contigo mismo. Y lo vas a estar logrando. Un periodo de descanso que es necesario para ti, para tu mente, para tus ideas, para tu pensamiento, para tu cuerpo. Va a estar llegando muy pronto. Y con esto también, esta combinación de cartas, veo una energía de algún tipo de vacaciones que podrías estar teniendo. Unas vacaciones, un fin de semana, una semana, el tiempo que tú decidas, en un lugar que te va a llenar de muchísima energía. ¡Qué bueno! ¿Qué más tenemos para ti? Las energías tuyas. La carta de la postergación. Y esta energía me está indicando de que ya no vas a dejar a un lado más tus sueños. Porque tal vez esto de irte un fin de semana para algún lugar, de irte una semana para algún retiro espiritual, para tomar un descanso para ti, era algo que estabas postergando. Era algo que estabas echando a un lado porque estabas colocando como prioridad a otras personas en tu vida. Y con esta energía me indican de que no más. Ahora tú vas a poner lo que tú quieres hacer en primer lugar. Y llega ese momento entonces para tú poder disfrutar de la vida, para poder hacer las cosas que tú quieres. Los sentimientos que estabas echando hacia un lado, tus gustos, tus deseos, tus sueños que estabas echando a un lado, de esta semana en adelante, vas a sentir como si te activaran esa energía en tu vida. Te colocaran el switch, el LED de encendido y tú quedas con esas energías extremadamente activadas. También yo veo aquí que algunos de ustedes han estado de alguna forma u otra ocultando sus sentimientos, echándolos a un lado. Hay cosas que has preferido ocultar o esconder emocionalmente porque no estabas preparado mentalmente para poder manejarlas. Me están indicando tus guías de que es el momento entonces de poder sacar esos sentimientos a la superficie, poder manejarlos y sanarlos. Qué bueno. También me indican de que hay algo que tú querías decir que no habías podido decirlo. Lo vas a poder hacer. Alguien también en tu vida quería decirte algo, no había podido comunicarse contigo. Vas a estar recibiendo mensajes de alguien que va a decirte, sabes que hace tiempo quería hablarte de esto. Eso. Algunos de ustedes podrían estar experimentando eso durante esta semana o un poquito más adelante. Así es que me mantienes al tanto. El reto que viene para ti. Vamos a ver. ¿Quién es la carta de la fuente? Y apenas veo esta energía. Es una conexión con hijos, con nietos, con seres queridos, con personas en tu vida que tal vez sea con ellos, con quienes tú quieres tener un tipo de conversación para poder finalmente dar el paso. Para poder tomar la siguiente dirección, para poder continuar hacia adelante. O sea, tu reto va a ser conectar con tus raíces, conectar con tus fuentes, conectar también con eso dentro de ti que quieres y que habías ocultado desde hace mucho tiempo. Pero principalmente una gran conexión con raíces, familias, árboles, árboles, genealógicos, conocer tal vez un poco más acerca de dónde vienes. Podrías estar teniendo conversaciones tal vez un poco incómodas también durante esta semana con respecto a la familia, de dónde vienen, situaciones con padres, hijos, nietos, abuelos. Entonces, ¿sabes? Este tipo de conversación y ahí va a estar tu reto. ¿Lo vas a poder manejar? Por supuesto que sí. Pero parece que esta es una conversación que estaba pendiente y que se necesitaba tener. La vas a lograr tener y todo bien, ¿eh? No te preocupes. Porque esto se va a resolver de una manera positiva. Y cuando esto suceda, esta conversación pase o esta situación se dé, vas a decir, ah, mira, no era tan complicado como yo me había creado esta película de terror en la cabeza, ¿sabes? Así que va a estar todo bien. Genial. Bien, vamos a ver qué es lo que viene para ti en el sistema, en el sistema, en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que activemos estas energías en tu vida. Recuerda suscribirte, dale click allí. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Bien. En el aspecto profesional, si estás trabajando, tienes un negocio, quieres abrir un negocio, tienes la carta del 4 de copas. Te viene una oferta. Una oferta que viene a tu vida a cambiar tu suerte. Una oportunidad que te va a estar llegando en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Pueden ser nuevos clientes, pueden ser nuevas oportunidades de trabajo, pueden ser nuevas posiciones de trabajo, nuevas responsabilidades que vas a estar teniendo. Pero parece que algunos de ustedes, la primera vez que reciban esta oferta o esta oportunidad que va a llegar a ti, la vas a ver como si fuese más trabajo para ti. Están indicando tus guías, están probando tus responsabilidades, están probando tus habilidades en el trabajo, en el aspecto profesional. Están probándote, están poniéndote a prueba. Para de esa manera, entonces, poder ofrecerte algo muchísimo más permanente en tu vida. Mira, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tu suerte en el aspecto laboral está pronto a cambiar, a cambiar para bien. Pero todo eso va a surgir de algo que tú estabas viendo primero con energías de rechazo. Esto yo no lo quiero hacer, me están poniendo más trabajo. O tal vez, si es un negocio propio, estás pensando que ahora algo que tú quieres obtener, con proveedores, con clientes, ahora es más complicado. Tal vez ahora tienes que pasar por más procesos. Tienes que hacer facturaciones digitales o facturaciones de alguna manera u otra que antes no hacías. Y tú dices, pero ahora, ¿por qué tengo que pasar por todo este proceso? Si es lo mismo que estabas haciendo. Y al comienzo, tu reacción va a ser así, resistirte. Y aquí tus guías te están indicando, no te resistas de esa oferta, de esa oportunidad que viene diciendo, ay, es más trabajo, es más, es más, es más. Porque al final, eso te va a beneficiar a ti increíblemente. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Mira, tienes la carta del 5 de oros. Entonces, ¿has dejado un trabajo recientemente o has estado pasando ciertas dificultades en la búsqueda de trabajo? Y esto pareciera como de que has estado recibiendo rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Y estás diciendo, pero entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y esta energía te está indicando tus guías de que en el aspecto del trabajo es un momento, ¿sabes? Con esta energía de la pereza, con esta energía de la postergación, es un momento para revaluar. A dónde has estado aplicando, qué has estado buscando, actualizar tu hoja de vida, enfocarte una vez más en lo que realmente quieras hacer. Porque tal vez has estado aplicando a trabajos, y este es el mensaje que te mandan tus guías, que los estabas haciendo solamente por el dinero, o los estabas haciendo solamente porque, pues, ese es el trabajo que la familia, las amistades, tus raíces, van a probar o van a ver bien. Y no te sale, y no te sale, y no te sale. Pero no te sale porque esa puerta se continúa cerrando porque no es lo que tú verdaderamente quieres hacer. Así que aquí te están indicando en esta búsqueda de trabajo, en ese aspecto profesional, tienes que hacer lo que tu corazón ha venido postergando para que ese camino entonces se te abra. Mira, mira eso, la carta del Papa, y una vez que hagas eso, hagas ese cambio en tu vida, allí llega esa oportunidad. Pero continúas haciendo lo mismo, aplicando al mismo lugar, o a la misma línea de trabajo, y no te has salido. Y dice Dios, dice el universo, ¿qué más señal tengo que darte de que es el momento de que sigas tus sueños? ¿De que apliques ese trabajo soñado? ¿De que abras ese negocio? ¿Recuerda? Todo toma su tiempo, y los caminos todos tienen altas y bajas. Pero vas a notar cómo las cosas empiezan a fluir una vez más, muchísimo más rápido, cuando esto suceda. Si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, jtaro7.com, está ahí en la descripción, ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco, si tengo disponibilidad, y también sus precios. Bien, en el aspecto de las finanzas, vamos a ver qué viene para ti. Las energías que se activan de aquí en adelante. Tenemos la carta del 10 de bastos. ¿Has estado cargando con responsabilidades financieras que no son tuyas? Podría ser un periodo de tiempo también en el cual has estado cargando tú sola, tú solo responsabilidades financieras, y durante esta semana eso podría pesarte un poquito más de aquí en adelante. Y te están indicando tus guías de que es el momento entonces de buscar balance, de buscar ayuda en el aspecto financiero. Tal vez tú te estás encargando de cuidar a tus padres, tal vez tú te estás encargando de cuidar a una mascota cuando tu pareja se fue, o una mascota que tenías con tus familiares, con tus seres queridos, y ahora te han dejado toda la responsabilidad financiera de algo a ti. Y te están indicando, no más, es el momento de alzar tu voz. Mira, es el momento de alzar tu voz. De esos 10 bastos quedó en uno, y que se tienen que repartir las responsabilidades financieras equitativamente. Hay aquí una situación en donde los gastos, en la situación financiera, no está siendo balanceada. Tú estás cargando con más que otras personas. Y no es justo. Y el universo, Dios, tus ángeles, en lo que tú creas, dice, basta, hasta aquí. Tal vez para algunos de ustedes esa sea la conversación que tengan que tener, que han estado tratando de evitar, a alguien que se ha estado haciendo responsable, tal vez de algún ser querido, de cuidar a una madre, a un padre, de cuidar a unos abuelos. Y todo el peso ha caído sobre ti. Esta semana, mire, justamente el tiempo que sale allí, 11-11. Se resuelve. Porque esta semana hay balance con esta carta del haz de bastos. Hay una carga financiera que llevas, que incluso esto podría estar indicando cancelación de deudas. Podrías también estar algo que ha estado pesándote en cuanto a deudas, en el aspecto financiero. Podrías estar llegando a algún tipo de arreglo de pago. O podrías, incluso algunos de ustedes, estar teniendo esa posibilidad de cancelarlas muy pronto. Principalmente también si es dinero que te deben a ti. A ti te deben dinero que prestaste o a ti te deben algún tipo de dinero por algún trabajo, alguna jubilación. Ese dinero te llega. Recuerda, todo no pasa de la noche a la mañana. Puede que esta semana te llegue la noticia de que ya se resolvió y que vas a estar recibiendo el dinero en tanto tiempo. Pero va a ser positivo para ti. ¡Qué bueno! En el aspecto de amor, recuerda que el amor yo te lo enfoco más que todo en crecimiento personal. Porque el amor propio es el mejor amor que existe. En la medida que tú te ames a ti, te respetes, seas responsable contigo y con tu vida, puedes amar y ser responsables con otros. Bien. A ver qué sale para ti. La carta de la justicia. Situaciones legales van a estarse resolviendo muy pronto para ti. Situaciones judiciales, resoluciones de uniones o separaciones. Para cada uno de ustedes va a ser algo diferente. En el aspecto del crecimiento personal, en el aspecto del amor, está la carta de la justicia. Se va a estar haciendo justicia divina en tu vida. Y todas las situaciones que tengan que ver con trámites legales, puede ser también un mes en donde tienes que hacer renovaciones de trámites legales a nivel personal, renovación de pasaporte, visas, permisos, licencias, idoneidades, ¿sabes? Todo eso va a estar muy bien aspectado para ti durante este mes y lo llegas a obtener. Algunos de ustedes revisen sus fechas de vencimiento de sus documentos personales. Porque están por vencerse o ya se han vencido y no te habías dado cuenta y tienes que renovarlos. Mira, aquí está. Hay que darle. Bien. Un día importante para ti esta semana. Vamos a ver. Te sale el día domingo. Mucha atención con lo que puede estar sucediendo el día domingo. Que puede ser algo que tú dices, yes, qué bueno. O algo que tú dices, bien, esto tenía que pasar. Lección aprendida. Esperemos que sea algo bueno. Pero recuerda que de todo se aprende. Los números divinos para ti. Muchísimas gracias a todos mis guerreros que me han estado escribiendo para decirme que esos números conectan con ustedes a modo personal. Si es así, recuerda volver a escuchar esta lectura porque podrías estar recibiendo mensajes que la primera vez no escuchaste. Tienes el 49 o el 94. Y tienes el 17 o el 71. Tienes el doble 7 aquí también. Y el mensaje de parte del espíritu animal que te acompaña esta semana. Este espíritu animal puedes verlo en redes sociales, puedes verlo en persona. Y cuando lo veas es una señal de parte de Dios del universo en lo que tú creas. Donde te va a estar recordando que no estás sola, no estás solo. Que están a tu lado. Y que eso que tú tanto deseas ya viene. Lo mantienes al tanto, ¿ah? Si te llega esta señal, lo comentas aquí en los comentarios, valga la redundancia. O lo dejas en mis redes sociales. El espíritu animal que te sale es el espíritu de la tortuga. Y mira lo que te indica. De una manera lenta y con firmeza se gana la carrera. El número divino que te da es el 62. Puede ser también el 26. Puedes sumarlo y te da otro número. Y esta energía te está indicando. Cuando veas tortugas, cuando alguien menciona la palabra tortuga. O hay un lugar que tal vez donde tú ibes se reconoce por tortugas. O las veas. Esa es la señal. De que tal vez si tú sientes de que las cosas no se están dando a la velocidad que tú esperas. No te preocupes. Viene. Ese sueño viene. Eso que tú deseas y eso que tú anhelas lo vas a lograr. Va a llegar a ti en tiempo divino. Pero va a llegar. Y es mejor que sea algo que tome su tiempo en llegar y que sea permanente a que llegue de la noche a la mañana y luego desaparezca. Mejor que te mantengas de esa manera. Tremenda energía con esta carta de la tortuga para ti. Porque también me están indicando tus guías de que pareciera que no estás viendo movimiento. Porque solamente estás viendo la superficie de lo que está sucediendo. Pero detrás de cámaras, debajo. De lo que no puedes ver. Todo el universo está trabajando a tu favor para que lo que tú necesitas suceda. Para que se abran los caminos del éxito para ti. ¡Qué maravilla! Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus likes. Ayúdame compartiendo este video para que pueda llegarle a muchas más personas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!